Yo creo que hemos demostrado que una vez más venimos a por todas, era el primer paso para esperemos ese ansiado tercer europeo y bueno, yo creo que a este grupo siempre que se le exige un poquito estamos ahí. Siempre que he visto esta camiseta es muy especial, pero bueno, ya me has dicho los datos, si es verdad que encima con compañeras como Ampi o Isa García que empezamos aquí en esto, me hace especial ilusión y bueno, muy contenta y espero seguir sumando. Sobre todo España que es de lo que nos tenemos que centrar, ambición, competición y sobre todo confiar en el trabajo que llevamos que es muy bueno. Gracias.